Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Ya has que olvidar Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedaré Sin esperanza Sin esperanza tal vez ¿Cómo, cómo, cómo lo dices? Padre que vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor En fin de no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor En fin de no hay más que ser Yo me dedico al alcohol Amor, amor Otra cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar Ya se olvidaron que Como, esa Vamos, chicas, vamos De aquella plaza De aquella plaza De aquella plaza De aquella plaza Con el bar Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedaré Sin esperanza tal vez ¿Cómo, cómo lo dices? Se nota que ya no hay más que ser y todo el mundo para para y la parte de atrás Cuando yo le digo al amor La palabra que me va a crecer Yo me dedico al alcohol Es un bronca que no voy a querer Se nota que llego al amor Después de no haber más que ser Yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor ¿A ver si ah? ¿Y dónde está la gente? ¡Fran! ¡Juera, mano para arriba! ¡Junera para arriba! Buenas tardes mías, somos Rumbazurro. Y un saludo para la gente de Juroi. Sí, sí. Vamos a bailar Rumbazurro. Seguimos, seguimos. Con los temas de momento. Y levantamos la manito, a ver. ¿Dónde está la gente solchera? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente solchera? ¿Dónde? ¿Dónde está la solchera? ¿Dónde? ¿Y las solcheras? ¿Y las solcheras? ¿Solcheras? ¿Un grito? Hay bastante solteritas. Esta tarde creo que me voy con enamorada. Creo que me voy con enamorada. A ver. ¿Y dónde están los machos? Los machos. Los machazos de Bryce. No hay. Hay los machos. ¡Silvido! Y ya llegaron estas preciosuras Directamente Desde el acero Se han venido estas chicas Míralo, míralo Y acompañando con la banda de la música Míralo, no te vayas No me dejes Quédate conmigo Con un venito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo, dale tanto Que no puedo ya dormir Si tú te vas Pero no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero y te quiero conmigo Quédate conmigo, te quiero y te quiero conmigo No me dejes tan solito Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero Te quiero y te quiero Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Baby, ya tú sabes Ya te quiero y mi ronazo ¿Cómo dice? Ronazo Sí, soy muy bien Y la boya, la boya La gente, la boya, la boya Y las chicas no gritó No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres una que me llena de pasión Eres tú y te lo olvides de nada No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión y loco Eres tú mi lucidita, te da Dividencia ¿Y dónde está la gente que cree en el amor? ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Ahí está la gente enamorada? ¿Y cómo le gusta la gente de atrás? La gente de atrás con la mano para arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Somos! ¡Runda Sur! Nena, no me vayas, yo te quiero así conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan sonido Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no me vayas, yo te quiero así conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan sonido Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Y no, no, no te vayas, te lo pido, por favor Eres tú la que se llena de los lloros, eres tú mi luz mi vida será Eres tú la que se llena de los lloros, eres tú mi luz mi vida será Eres tú la que se llena de los lloros, eres tú mi luz mi vida será